Muy bien. Vamos a recibir la palabra del Señor esta mañana. Muy bien. Vamos a preparar para recibir la palabra de Dios esta mañana. Ronald, súbale el volumen aquí a Betty un poquito. Y para ustedes que están en sus casas, al final del mensaje vamos a celebrar Santa Cena. Entonces, los que están aquí tenemos, pero en sus casas traigan una galleta y un jugo para celebrar la Santa Cena juntos. At the end we will be celebrating the Lord's Supper, the Holy Communion. So we will have elements here in the church. Those of you who are watching from home, be sure to get something ready. No sé cuántos de ustedes han ido, en algún momento han visto la procesión de caballos que se hace aquí en San José. Cada año lo llamamos el tope. I don't know how many of you have been able to watch the annual event at Christmas time here in Costa Rica, the Horse Parade, which we call the Tope. Y el tope de caballos se hace tradicionalmente en San José el 26 de diciembre. Y un año en partido, yo nunca he sido muy partícipe de los caballos, pero un año un amigo mío estaba en el tope. Y entonces, ese año a mí me interesaba mucho porque Enrique estaba con su caballo en la procesión. Y fue una experiencia bonita porque ahí uno ve tantos tipos de caballos diferentes. Y hay caballos enormes, otros más pequeños, unos con pelo larguísimo. Todas las personas están bien presentadas en su ropa para eso. Y son horas de horas de lo mismo. Pero ahí estábamos con la esposa de Enrique, mi amigo, los hijos, mi esposa, y estábamos esperando que llegara nuestro amigo. Y cuando él llegó fue, ¡uh! Una, una, hacerle fiesta a él. Y hacerle bulla y sacar fotos y todo. Algo así es lo que vemos en Mateo capítulo 1 cuando uno ve la genealogía de Jesús. En la genealogía de Jesús, si uno abre Mateo 1-1 y les invito a abrir, dice tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza una lista de más de 40 nombres de personas. Y a muchos de nosotros estoy seguro que les ha pasado porque a mí me ha pasado que uno dice, ¡ay, qué pereza! Y entonces, tal vez juegas a quien conozco y ves rápido los versículos a ver cuáles nombres reconoces. O tal vez te lo saltas directo al versículo 17 para donde empieza la historia. Pero está ahí por un propósito. Y es una, no es una pérdida de tiempo y hoy vamos a ver principalmente este pasaje. Y Ronald, he perdido conexión, entonces póngame el redoble del tambor, por favor. ¿Vale a que juegas una música para mí, Ronald? Es como en nuestra cultura, cuando hay un redoble del tambor, y es para anunciar que viene algo. Y cuando tocan el tambor, la gente sabe y pone atención. Y la gente pone atención en nuestra cultura, lo que viene es importante. Y en esto lo que está pasando es que están anunciando el petigrí de Jesús que viene como rey. Y los nombres y las historias, las personas que están ahí revelan historias, eventos, periodos de la historia que son importantes para el cristianismo. Y entonces yo lo digo así, me interesa la procesión porque hay alguien amado allí. Y en esta genealogía, esta procesión me interesa porque el que amo es Jesús y es el último de la lista. Y en el versículo 17, vamos a leerlo, Mateo da una estructura de esta lista. Dice, así que hubo en total catorce generaciones desde Abraham hasta David, catorce desde David hasta la deportación de Babilonia, y catorce desde la deportación hasta el Cristo. Cuando Mateo pone esta lista, no es que habían catorce personas únicamente entre Abraham y David. Es una obra, como un poema, y él está poniendo catorce personas importantes, pero a veces se salta una o dos o varias generaciones. ¿Y por qué catorce en cada uno de estos tres sets? La mejor explicación que escuché fue tres pares de siete. El número siete es un número favorito en la Biblia para hablar de perfección y de como de la semana. Entonces, hay tres pares de siete en esta lista de genealogía. Ahora, antes de leerla, quiero mencionar una segunda cosa. Me interesa la procesión porque muestra que Jesús es un hombre verdadero. Tengo un amigo que él está participando en la traducción de la Biblia al idioma cabecar. Él vive cerca de Turrialba. Y cuando uno diría, bueno, ¿pero para qué los cabecars necesitan saber estos nombres de personas judías? Mejor empecemos en el versículo 17 y ahorrémonos un tiempito. Pero cuando él sabía que no hay que hacer eso, él lo tradujo y lo dice, No es una leyenda. Él tenía papá y abuelo y bisabuelo. Y esta procesión me interesa porque muestra que Jesús era un hombre verdadero. That's why I like this procession, because it shows us that Jesus was truly a person. Ahora, tengo una pequeña tabla que voy a mostrar aquí que tiene los tres grupos de catorce nombres. Y vamos a leer del versículo del 1 al 6, que es el primer grupo de catorce. Dice, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares padre de Jezrón, Jezrón padre de Aram. Judah the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez the father of Jezrón, Jezrón the father of Ram. Aram padre de Abinadab, Abinadab padre de Nazón, Nazón padre de Salmón. Ram the father of Aminadab, Aminadab the father of Nashon, Nashon the father of Salmón. Salmón padre de Vos, cuya madre fue Rahab. Vos padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed padre de Isaí. Salmón the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed the father of Jesse. E Isaí, padre del rey David. Entonces, en esta primera lista, lo que tenemos, excepto por el último, son patriarcas. Y el último nombre es David y él fue uno de los primer, el primer rey. Y entonces, lo que Mateo está tratando de comunicar aquí es que Jesús tiene una identidad real, hablando de realeza, y tiene derecho al trono del rey de Israel. Y Mateo hace la relación de la genealogía de Jesús desde Abraham. En el libro de Lucas, hay otra genealogía que es desde Adán. El libro de Lucas nos da una genealogía diferente que vuelve a Adam. Y ese tiene otro giro y lo podemos ver la próxima Navidad. Pero cuando yo veo esta lista de patriarcas, uno dice, aquí hay mucha historia. Cuando veo esta lista de patriarcas, tengo que pensar, hay mucha historia aquí. En primer lugar, pienso en palabras claves. Primero de todo, veo palabras clave. Primera elección. Choice. Jesús, Dios, eligió a Abraham de entre todos para desde ahí sacar su descendencia de su pueblo. Dios elegió a Abraham de entre todos para desde ahí sacar su descendencia de su pueblo. Y Abraham contestó y dijo que sí. Abraham respondió y dijo sí. Yo creo que la elección no solo es que Dios elige, sino que también hay que responder. Sí, Dios elige, pero tenemos que responder. En segundo, en esta lista de patriarcas, también pienso en redención. Otra idea que me da cuenta con esta lista de patriarcas es la redacción. Porque aquí no sale, pero uno sabe que estuvieron 400 años en Egipto después de José fuera enviado. Esa historia la conocemos mucho. No lo dice, pero sabemos que durante este tiempo, entonces el pueblo elegido de Dios ahora tenía Dios que redimirlos de la esclavitud. Entonces Dios tenía una gente elegida y tenía que redimirlos de la esclavitud. En esta lista de patriarcas, una tercera palabra es la palabra pacto. Porque Dios, después de redimirlos de Egipto, los llevó a Sinaí y ahí hizo un pacto con ese pueblo. Y ahí el pacto es Dios diciendo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y la cuarta palabra clave es herencia. Porque además, después del pueblo que hizo pacto con él, Dios los llevó a su herencia a la tierra prometida a través de Moisés y Josué para conquistar. Y el último hombre aquí ya era el rey David cuando ya estaban establecidos y el rey David fue parte de esa conquista y tener esa herencia. Hay otro grupo de personas interesantes en esta lista genealógica. Y es las mujeres que están listadas en este grupo. Entre esta lista hay cinco mujeres y cuatro están en esta columna. La última es la María que está al puro final. Y estas cuatro mujeres, además, eran gentiles. Entonces, es interesante porque el Mesías judío, el rey judío, tiene sangre gentil. Además, en las genealogías de antigüedad, las mujeres nunca salían, pero en la genealogía de Jesús hay cinco. Y ahí vemos que Jesús quiere darles su lugar a ustedes las mujeres. Y yo creo que parte de la discordancia que hay entre hombres y mujeres en todo el mundo es una causa de la rebelión y de la caída. Y nos toca a nosotros como iglesia pelear en contra de eso y darles su lugar a las mujeres. Otra cosa interesante de estas mujeres es que todas tenían una historia complicada sexualmente. Tamar, si quieren leer Génesis 38, se van a dar cuenta que es un capítulo para mayores de 18 años. Y Rahab era una prostituta de Jericó. que llegó a la fe y creyó en Dios y fue parte del pueblo. Ruth era una moabita que quedó viuda y tuvo que venir a Belén para buscar que la acogieran. Bethsabé era una hitita, esposa de Urias, el hitita, y sabemos la historia de David y Bethsabé que está en la Biblia. Bathsheba era una hittita. Todos sabemos su historia. Ella era la esposa de uno de los soldados de David. Y todas ellas están en la genealogía de Jesús. Y no sé tú, pero eso me dice que Dios puede redimir cualquier cosa sexual y complicada de nuestras familias también. No sé qué piensas, pero para mí esto dice que Dios puede redimir cualquier historia de familia sexual. Después entramos en la segunda columna que son de Reyes. Y aquí vamos a leer desde el versículo 6. Dice, David fue padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urias. Salomón, padre de Roboán, Roboán, padre de Abías, Abías, padre de Asá. Solomon, padre de Rehoboam, Rehoboam, the father of Abijah, Abijah, the father of Asá. Asá, padre de Josafat, Josafat, padre de Jorán, Jorán, padre de Usías. Asá, the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat, the father of Jehoram, Jehoram, the father of Uzziah. Uzziah, padre de Jotán, Jotán, padre de Acas, Acas, padre de Ezequías. Ezequías, padre de Manasés, Manasés, padre de Amón, Amón, padre de Josías. Hezekiah, the father of Manasá, Manasá, the father of Amón, Amón, the father of Josiah. Y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. En el diagrama, ustedes pueden ver que a todos los reyes les puse una coronita, pero hay unas coronitas doradas y otras oscuras. Y es que en la Biblia se menciona, tal fue el rey y él hizo lo bueno delante del Señor, y tal otro rey hizo lo malo delante del Señor. Obviamente todos pecaron, Salomón y David tienen coronas bonitas, pero también tenían sus problemas. Pero en general, había unos que tiraban hacia la adoración a Dios y otros que tiraban hacia la idolatría. Y el linaje de los reyes se interrumpe abruptamente con la deportación del pueblo de Israel a Babilonia. Y aquí las dos palabras claves que yo pensé para nosotros son fiel e infiel. Algunos reyes fueron fieles a Dios, leales a él, y otros no fueron fieles a Dios. En estos días he estado leyendo un libro, ya estoy por el tercer libro, acerca de la vida de Ezequías. Unos, Ezequías está aquí en la lista, como a dos tercios de ahí, y él era uno de los reyes que adoraba a Dios. Él heredó el reino a los veinticinco años. Y era hijo de Acaz, que era un rey malvadísimo. Y él, dice, lo leemos en Reyes, él limpió el templo de todas las estatuas y limpió en los lugares altos toda la idolatría que había. Pero, la experiencia para mí al leer esta novela histórica, es que uno se da cuenta que lo que dicen reyes en tres líneas no es tan fácil en la vida real. Limpiar de la idolatría una ciudad y a un pueblo es difícil. Y implica mucho liderazgo y mucha oposición por muchos años. Y cambiar la mentalidad del pueblo idólatra a adorar otra vez a Yahvé. Y una de las cosas que hizo Ezequías es que él dejó de pagar tributo a los asirios que eran enemigos. Eso era una, como una, una, pagando tributo, un pueblo dice, bueno, pagamos el 10% de todo lo que nos entra y así usted no nos ataca y nos deja tranquilos. Pero entonces, Ezequías dijo, no, yo no voy a estar pagando tributo a unos idólatras. Y entonces sabía que uno de estos años nos iban a atacar. Y entonces Ezequías hizo algo muy bonito porque él hizo algo al respecto. Y una de las cosas que hizo fue edificar un muro, fortalecer el muro alrededor de Jerusalén. Si ven en la foto primera, el tamaño de las gradas, se dan cuenta que este muro era como para tener una pequeña autopista de ida y vuelta encima del muro. Entonces por muchos meses y muchos años el rey invirtió recursos en fortalecer el muro porque sabía que un año de estos Sennacherib iba a invadir, a sitiar a Jerusalén. Y lo otro es que Jerusalén está sobre un monte, el monte Sion. Entonces es una fortaleza natural porque los atacantes están al pie del monte. Pero la debilidad es que si los sitian y cierran el acceso al agua, como está en la montaña, ¿cómo accesan el agua? Y Ezequías hizo un acueducto para accesar el agua que venía del estanco de Siloe. Y aunque se descubrió el acueducto en el año 1600, no fue hasta el 1870 que se entendió qué era. Algún día quiero ir a Israel y quiero entrar en ese lugar. Una maravilla tecnológica para esos momentos. Pero lo que me encanta es Ezequías hizo algo al respecto porque sabía que había una amenaza. Pero no solo era confío en mi muro y en mi acueducto y en mi preparación. El día que vinieron los asirios y empezaron a sitiar la ciudad, todo su ejército estaba atemorizado. Y vea lo que dice en segunda de crónicas. Dice él contestando, cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército. Porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana. Mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda la ayuda y pelea nuestras batallas. En 2 Chronicles 32, Hezequías dice, Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged because of the king of Asiria and the vast army with him. For there is a greater power with us than him. With him is only the arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. Hezequías se preparó, pero también confió. Hezequías made all the preparations, but he also trusted. Y a mí me gusta eso y hay mucha gente que dice, ah, Dios me va a salvar de las cosas. I like this. A lot of people say, God will save me from this or that. Pero no se preparan. But they don't do anything to get ready. Y hay otros que se preparan, pero no confían. Como decimos en Buentico, a Dios rogando con el mazo dando. Here in Costa Rica, we say, ask the Lord, but also do what you have to do. Y así creo que nosotros tenemos que hacer igual. Entonces, me interesa esta procesión porque muestra que Jesús tiene sangre como la mía. Back to the idea of the procession. I like it because it shows me that Jesus has human blood, just as I do. In this list, we see bad kings. We see good kings. Idólatras y gente que confiaba en Dios. We see idolaters. We see people who trusted God. En mi familia, también, en mi ascendencia, hay idolatras y hay otros que adoraron a Dios. My family line, we have the same thing. There were idolaters and people who served God. Y en todas las historias de las familias de ustedes, también. In all of your family stories, you'll find the same thing. En algún lado de mis ancestros, hay piratas en el Caribe. Somewhere back in my lineage, there were pirates in the Caribbean. Y entonces, verdad, esa es parte de mi herencia, también. That's part of my inheritance. Y ustedes tienen también herencia complicada en sus ascendencias. And you all have some complicated stories in your own family background as well. Pero Jesús también lo tenía. Just like Jesus did. Y Jesús redimía eso. And Jesus redeems all that. Y así como Ezequías, él tenía un papá malvado. Hezekiah had an evil father. Pero él era, él hizo un cambio. But he changed things. Y él es un testimonio a nosotros. And he is testimony to us. Y hermanos, allá afuera, usted no es víctima de lo que heredó. Usted también puede cambiar su futuro. And out there, you are not a victim of whatever you inherited. You too can change your future. Y vamos a la tercera lista, que es desde el reino dividido hasta, desde el exilio, perdón, hasta el, hasta Cristo. Third list. This takes us from exile to Christ. But before we do that, I want to show you a fragment of a movie. Hace unos años salió una película que se llama Hitch, donde el tipo está tratando de enamorar a una muchacha. A few years ago, a movie came out by the name, it was called Hitch, and it was a man who was trying to court a woman. Y él la lleva a un lugar donde hay un registro de un ancestro de ella. Quiero que le pongan atención a la reacción de la actriz cuando ella se da cuenta de su ancestro. Watch the actress and see her response when she found out about her ancestor. So, Ellis Island. I have to admit, I have lived in New York my whole life and I've never been here. I figured that. Most people haven't. So I got my man Larry here to set us up a private tour. Oh, great. Anything for Hitch? It was originally known as Oyster Island. The island was expanded to its present size with dirt removed during the construction of the New York subway system. Are you serious? Yes. Did you know this? Yeah, yeah. I mean, that's why I brought you here. In fact, over 100 million Americans can trace their ancestry back to a single man, woman or child of a ship's manifest to an inspector's ledger. By 1910, 75% of the residents of New York, Chicago, Detroit, and the private area of some of them was named for the children of a ship. They generally live in the poorest sections of the city. In the Netherlands, Chinatowns, and other humanoid planes. It's called the kissing post. The plaque explains how different cultures kiss after long absences. Now, what exactly would qualify as a long absence? I mean, that counts? No. I actually had a relative come through here. Really? Yeah. What? What? What was that thing? No. Oh, you know, I was just thinking that, uh, you can't really know where you're going until you know where you've been. Ain't that right, Larry? Amen, brother. It's kind of deep for a first date, don't you think? Ow. What is it? Oh, my God. Oh, my God. That's my great-great-grandfather. That's his signature. I mean, Jesus, it's right here. How did you know? I hitched it at the search. I just found the page. I think I'm going to watch that movie this afternoon. Did you see her reaction when she saw her great-great-grandfather's signature? There is something of me here. And she was stunned at the sight. Now, in the next scene, she screams bloody murder, because it turns out that her great-great-grandfather was a murderer. Conocido como el carnicero. He was known as the butcher. And Hitch, when he saw the butcher, thought that it was because he was a butcher. But it turns out that he killed people, not just cows. And then, well, it's like all of our stories have difficult chapters. There are probably murderers in the background of many of us. Infieles y piratas, todo lo que quieras. Pirates, unfaithful, betrayers, everything you want. Pero Jesús redime todo esto. Jesus redeems all of that. Y el hecho de que hay hombres malos en la lista de Jesús, me dice, yo puedo ser libre de los hombres malos en mi lista. Y el hecho de que hay hombres malos en este árbol de Jesús, me dice que Dios puede ser libre de los malos en mi propia background. Vamos al tercer grupo, que son desde la deportación hasta el nacimiento del Cristo. Leo desde el 12, dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel, padre de Zorobabel. Starting in verse 12, after the exiles of Babylon, Jeconiah was the father of Shealtiel, and Shealtiel, the father of Zerubabel. Y Zorobabel, padre de Abiud, Abiud, padre de Elakim, Eliakim, padre de Azor. Zerubabel was the father of Abiud, Abiud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Azor. Azor, padre de Zadok, Zadok, padre de Akin, Akin, padre de Eliud. Lo que le hizo dos veces, ajá. Eliud, padre de Eleazar, Eleazar, padre de Matán, Matán, padre de Jacob. Eliud, the father of Eliezer, Eliezer, the father of Matán, and Matán, the father of Jacob. Y Jacob fue el padre de José, que fue el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y Jacob fue el padre de Joseph, el esposo de María, y María fue la madre de Jesús, quien se llamó el Mesías. En esta tercera columna lo que tenemos son gente de pueblo. En esta última columna tenemos gente de la común gente. Civiles. Ya no eran reyes porque habían sido deportados a Babilonia y no regresaron como reyes. No eran reyes porque se fueron deportados a Babilonia y cuando se volvió, no eran reyes. Tal vez tenían el linaje de ser reyes, pero no había ambiente político para ser rey. Tengo varias palabras clave en esta columna. Primero es exiliado. Los primeros dos nacieron seguramente en Judá, pero fueron exiliados a Babilonia y llevados en cautiverio allá. Los primeros dos eran probablemente nacidos en Judá, pero eran exiliados. Ellos fueron llevados a Babilonia y vivieron sus vidas como exiliados. El tercero de la lista es Zorobabel y su nombre significa nacido en Babel, en Babilonia. Y él nació allá, pero fue encomendado por el rey Ciro para ir a construir el templo de vuelta a Jerusalén. Y eso me habla a mí, algunos de nosotros hemos sido llevados a cautiverio en algún momento en nuestras vidas, pero hay un momento también de regresar. Y tal vez alguno de ustedes nació en Babilonia, pero ha decidido regresar a la Tierra. Y la lista de los que están después de Zorobabel son desconocidos. Hombres sin petigrís, sin nada, es la única lista que tenemos aquí, no están en ningún otro lado de la Biblia. Y eso también me habla a mí. Porque tal vez alguno de ustedes dice, pero mi familia no es nada. Pero la familia de Jesús también tiene algunos nadas ahí también. Y él puede redimir eso. Y él puede cambiar eso. Y al final de la lista tenemos a José y a María. Ambos eran hombres y mujeres piadosos. El pasaje que leyeron Stuart y Andreina menciona que José era un hombre piadoso. Él era un hombre santo, buscaba a Dios. El pasaje que escuchamos antes de Stuart y Andreina dice que él era un hombre piadoso. Él buscaba al Señor. Y en Lucas se habla de María y de que Dios la escogió a ella para ser la mamá de Jesús. Entonces hay personas desconocidas, pero también hay personas de fe y de piadosas en esta lista de Jesús. Y esta lista, esta procesión, lo que muestra es el derecho al trono de Israel, de Jesús. Si no hubiera estado en el cautiverio y hubieran tenido reino todavía, José hubiera sido el rey de Israel. Y él adoptó a Jesús y Jesús hubiera sido el rey de Israel. Y él adoptó a Jesús y Jesús en general hubiera sido el rey. Esa es otra palabra clave que hablaron en el culto de anoche. Hay adopción en esta historia. Entonces me interesa esta procesión porque muestra que Jesús es el Mesías judío. Y ahora quiero terminar leyendo el pasaje del 18 en adelante. Dice, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Todo esto se tomó para cumplir lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. La Virgen conceberá y dará a un hijo y le llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Para mí esta lista de cuarenta nombres me habla de Dios con nosotros. Esta lista de cuarenta nombres me habla de exactamente eso, Dios con nosotros. Jesús cumple con un montón de mis íconos en mi lista. Jesús se mezcló a todos estos íconos que les daba en esta lista. Fue patriarca, fue rey. Fue patriarca, él fue rey. También tiene sangre gentil. También tiene sangre gentil. Y también fue un civil. Él también fue un civil, un comor. Dios con nosotros. Este es mi Cristo. Este es mi Cristo. Y por eso me interesa esta procesión, porque muestra que Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Y por eso me gusta esta procesión, porque me muestra que Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Y en esa nota, pensando en que Dios con nosotros, vamos a alistarnos para tomar la Santa Cena esta mañana. Y en esa nota, pensando en que Dios con nosotros, queremos tomar la Comunidad de la Santa Cena esta semana. Me llama la atención este personaje, José. Este personaje en la historia, Joseph, me siempre me encuentro muy interesante. Esta semana he estado también escuchando una obra musical que se llama, He aquí, el Cordero de Dios. Y lo estaba escuchando el otro día, y le puse atención a la letra de una canción. Y la canción me hizo llorar porque me hizo pensar en algo que nunca había pensado. La canción se llama, una labor de amor, labor de amor. La canción se llama, labor de amor. Y la canción empieza diciendo, no era una noche de paz, la noche que nació Jesús. Y lo decía en inglés, decía, no fue una noche de silencio. Y eso le remota a uno el coro o el villancico que cantamos de noche de paz. Y la canción lo que dice es, no fue una noche de silencio, la noche de que nació Jesús. Y lo que esta otra canción dice es, la noche en que Jesús fue nacido, no había nada silencio sobre ella. Y empieza a hablar de la labor de parto de María. Dice que ella estaba gritando. Que buscaron partera y no encontraron posada. Que tuvieron que dar a luz en un establo. Había sangre en el piso. Sangre de María. Y yo de repente nunca había pensado eso. Y yo tanto que canto, noche de paz, noche de amor. Y no era tan pacífico todavía. Después tal vez sí. Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Y así como hemos visto en su genealogía, en esta historia, en las profecías de Isaías, Él es Dios con nosotros. Y al celebrar la Santa Cena, estamos proclamando lo mismo. Él es Dios con nosotros. Y cuando llegamos a la Tierra del Señor, esto es exactamente lo que nos proclamamos. Él es Dios con nosotros. Porque su muerte es mi muerte. Y su resurrección es mi resurrección. Y yo me apropio a su muerte a través de la fe. Y me apropio a su resurrección a través de la fe. Y Jesús nos dijo que hiciéramos esta ceremonia recordándolo a Él. Entonces, tomemos el pan o la galleta, lo que tengas. Y Jesús dijo, este es mi cuerpo que fue quebrado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y quiero que en voz alta digas, Emanuel, tú estás conmigo. Y yo me apropio de tu muerte y de tu resurrección. Y coman esto en memoria de Él hoy. Hagan esto en memoria de Él. Y Jesús tomó la copa después de cenar y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que fue derramada por ustedes. Y después de comer, Jesús tomó la copa y dijo, esta copa es el sangre del nuevo covenante. Y como Dios con nosotros, Emanuel, derramó su sangre, yo no tengo que derramar la mía. Y como Jesús, nuestro Mesías, Dios con nosotros, shed su sangre, yo no necesito. Y yo me apropio de su resurrección por medio de la fe. Yo soy parte de su resurrección a través de la fe. Entonces, tomamos esto en memoria de Él y en agradecimiento a lo que Él hizo. Entonces, tomamos esto en memoria de Él y en agradecimiento a lo que Él hizo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú eres Emanuel, Dios con nosotros. Gracias, Jesús, porque tú eres Emanuel, Dios con nosotros. Te adoramos tu nombre. En esta última pantalla lo que tengo es Emanuel en el centro y después algunas de las palabras claves que mencioné a través de las columnas de la genealogía. Jesús es Dios con nosotros a través de todos estos aspectos que también son parte de nuestras familias y de nuestra herencia. Y tal vez fuiste electo, algunos nacieron en la fe, otros nacieron sin fe. Tal vez terminaste en exilio un tiempo de tu vida sin Dios. Tal vez estés regresando como Zoro Babel. Tal vez estás regresando como Zoro Babel. Y has entrado en herencias, has sido rescatado por Jesús. Y estás entrando en pacto con Él. Y estás entrando en pacto con Él. Esta es tu historia. Esta es tu historia. Esta es tu procesión. Esta es tu procesión. Vamos a darle gracias al Señor y cerrar en oración. Vamos a agradecer a Dios por todo esto y cerrar en oración. Señor, gracias te damos porque aún en una lista de nombres hay relevancia en tu palabra. Señor, we thank you because even in a list of names, your word speaks to us. Yo te pido, Señor Jesús, que tú nos abra los ojos, Señor, para ver tu obra en nuestras vidas. I ask, Lord, that you would open our eyes to see your work in our lives. Y que seamos, Señor, como Ezequiel, Señor, que pide y tiene fe en ti y también que se mueve y hace su trabajo también. And may we be like Hezekiah who asks of you and trusts in you and does the work. Y gracias, Señor, porque tú has puesto una herencia positiva en nosotros. Thank you, Lord, for the positive inheritance that you have placed in us. Porque tú redimes todo. Because you redeem everything. Y te pido, Señor, que tú redimas aquellas áreas de mi vida, Señor, que todavía están bajo conquista. I pray, Lord, that you would redeem those areas of my own life that are still under conquest. Y que tú nos ayudes a todos también a formar a otros y ayudar a otros que están en conquista de sus áreas de sus vidas. Y que en este periodo de Navidad, Señor, podamos ser una luz y llevar tu luz a las naciones. Y no solo a las naciones, sino a nuestros vecinos, a nuestros vecindarios. Y que podamos amar con tu amor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Que pasen.